Yo soy la negra Lorenza, negra del tú y negra negra, noche con alma, tambor dormido bajo mi pecho, tengo un dolor de candela, corazón rojo por dentro, corazón negro por fuera, corazón sombra del blanco. Si tengo rebelde el pelo, tengo rebelde las manos, manos trenzadas al viento, mientras lanzo al viento un grito. Yo soy la negra Lorenza, yo soy la negra Lorenza, negra noche, negra alma, negra de pecho desnudo, negra cortadora de caña, como mi abuelo y mi padre, negra esclava de todo, esclava no soy de nadie, porque soy lo que yo soy. Tengo un dolor de candela y un palpitar de tambor, yo soy la negra Lorenza. Tengo un lugar a la de ardor, Tengo un lugar a mi padre, como mi padre, Tengo un lugar a los que mi padre, son습니다, tengo un lugar a todos y a todos y a todos Tengo un lugar a estudiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!